16 perros encontraron muertos en Chuelechuel, uno de ellos inclusive en el ingreso a una escuela. Esto, claro, causó estupor y preocupación en toda la comunidad. Hubo inclusive una reunión para ver cómo se avanza en este tema y se investiga el caso. Exactamente, no suspendieron las clases ni turno mañana ni turno tarde, simplemente hacen un cambio de actividad, los chicos se van al cine, al espacio Inca, así que bueno, es el cambio de actividad nada más. En realidad es porque hoy en la mañana al ingresar a la escuela, se encuentra con este animalito envenenado y que muere justo en la puerta de la escuela, al ingreso de la escuela y bueno, es lamentable, el animal derramó mucha sangre. En realidad el veneno que le produce este envenenamiento es muy potente, el animal derrama parte de sangre espuma, entonces como para tomar las precauciones necesarias decidió la directora suspender, o sea, hacer el cambio de actividad en realidad, bueno, por prevención para los niños. No, no, gracias a Dios nadie, nosotros sí, ayer casualmente fueron 12 los animales muertos y sí tuvimos un pequeño problemita, no de salud, sino por ahí de prevención, más que nada se llevó a un personal de protección civil a la guardia del hospital, porque bueno, al estar levantando estos animales, le produjo una reacción alérgica, secamiento de garganta, se ve que al aspirar, así que bueno, para toda esta prevención se tuvo una observación. Sí, acaban de llamarme desde la municipalidad, que ahora en este momento estamos yendo para San Martín y 25 de mayo, y supuestamente tenemos otro animalito muerto, así que vamos para allá. Fue muy tempranito, a la hora del ingreso de la escuela, 8 de la mañana. La verdad que nos está desbordando, estamos muy preocupados, el intendente casualmente está muy preocupado con esta situación, estamos trabajando todos, todos, así que bueno, a seguir con el caso, la investigación se está llevando a cabo, está trabajando incluso un forense de Río Colorado, que es el que viene, lleva las muestras, las analiza, así que estamos trabajando en conjunto. Sí, es correcto, tuvimos un primer envenenamiento para el aniversario de la localidad, lo cual pegó muchísimo y bueno, y ayer otra vez 12 animales más, uno más sumamos hoy en la mañana en la escuela 10, y me acaba de confirmar que por ahí son 3 animales más los que fueron envenenados. Nosotros, a ver, estamos trabajando sobre una hipótesis, esta semana tuvimos una jornada, justamente parece que fuera también que coincide con alguna actividad que tenga que ver con la protección de los animales, por ahí se pensaba una acción psicótica de alguien de hacerlo en determinados eventos. Justo tuvimos una jornada y trajimos un especialista en el tema, un forense veterinario, y nosotros le preguntamos a él, de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo a cómo quedaba el animal, cómo se moría el animal y ciertos síntomas, qué producto podía ser. Y se apuntó, bueno, a dos productos y trabajamos básicamente sobre esa hipótesis, sobre carbamatos o sobre fosforados, que el procedimiento en lo que es la limpieza ambiental, porque esto no solamente termina con la muerte del animal, sino que ese residuo que puede ser de alto riesgo a la salud de las personas es lo que nosotros trabajamos y apuntamos básicamente a esos dos. Por eso está el perito veterinario de criminalística trabajando para realmente determinar a ver si el producto es ese o no. Bueno, a ver, es un tóxico, es un veneno, es de alto riesgo a las personas. El apuntar a la limpieza en el sector ambiental, por eso habíamos recomendado que las personas lleven un animal envenenado, que no se acerquen, que llamen a bomberos, que fue lo que acordamos ayer con municipio y con la policía y bomberos, bomberos, policía, para que actúen ellos, que por ahí ayer le dimos una pequeña capacitación, porque tampoco somos expertos en el tema. Tratamos de, un montón de dudas, de aprovechar el especialista que estaba y trabajar en base a eso. Y lo que nos quedaba era el remanente de lo que quedaba en el ambiente. Si nosotros apuntamos estos dos productos, la eliminación en el ambiente, son productos que son bastante fáciles de eliminar. Por eso la idea es determinar realmente qué sustancia tóxica es, porque si fuese otra y no esta, ya la duración en el ambiente y la manera de eliminarlo es mucho más difícil. En el caso de ser un fosforado o un carbamato, simplemente con lavar con agua y jabón y aplicar una sustancia alcalina para neutralizarlo, el riesgo lo sacaríamos. Básicamente hoy, por ejemplo, en el tema de la escuela 10. A ver, la acción es, yo creo que es una acción de tipo comunitaria. ¿Alguien sabe quién está haciendo esto? Esto, evidentemente, no se asustó en el primer estallido que tuvo a nivel de redes sociales, generalmente una persona normal ante un evento así y se publicó en todas las redes sociales y pasó por los medios y obviamente no tendría que haber seguido. Y sin embargo, sigue esto. Es decir, la acción es en conjunta, no solamente la parte legal, lo que es fiscalía, que está con la causa y está investigando, policía, bomberos, nosotros, sino que la misma sociedad, si ve a alguna persona en actividad sospechosa, si ve que alguien, o si sabe directamente quién es el que lo está haciendo, la única manera es denunciarlo.